Si tú me amas, no llores más por mí. Si conocieras el misterio insondable del cielo donde me encuentro. Si pudieras ver y sentir lo que yo siento y veo en estos horizontes que son sin fin. Y en esta luz que todo lo alcanza y penetra, tú jamás llorarías por mí. Estoy ahora absorto por el encanto de Dios y por sus expresiones de infinita belleza. En confrontación con esta nueva vida, las cosas del pasado son pequeñas e insignificantes. Conservo aún todo mi afecto por ti y una ternura que jamás pude en verdad revelarte. Nos quisimos entrañablemente en vida, pero todo era entonces muy fugaz y limitado. Vivo en la serena expectativa de tu llegada un día entre nosotros. Piensa en mí en tus luchas diarias. Piensa en esta maravillosa morada donde no existe la muerte y donde yo estoy junto a la fuente inagotable de la alegría y del amor. Si verdaderamente me amas, no llores por mí. Estoy en paz. Si verdaderamente me amas, no llores por mí. Gracias por ver el video.